La historia de la pistola aerográfica es relativamente reciente. En 1893, Charles Burdick, de nacionalidad británica, inventó el primer aerógrafo, de aspecto más rudimentario que los actuales, seguramente. En el día de hoy son muchos los artistas y profesionales que se sirven de este medio obteniendo excelentes resultados, porque son muchas aplicaciones que este medio nos permite utilizar. Una de esas aplicaciones es el retrato. Por eso os invito a que subáis a mi taller y observéis cómo realizo un retrato con la herramienta artística del aerógrafo. Bien, tenemos dos retratos ya dibujados el contorno y empezamos ya a aerografiar. Ahora, estamos realizando el pelo. Y ahora la ropa. La diferencia de la aerografía con el carboncillo lo vamos a ver a continuación. En el carboncillo empezamos a manchar las sombras, una vez realizado el contorno, empezamos a manchar y los detalles los dejamos prácticamente al final. Aquí es al revés. Con el aerógrafo lo que hacemos es dibujar los contornos, los perfiles y a la vez sombrear y detallar todo a la vez, al instante. Aunque al final remataremos con lápiz o con pincel algunos detallitos más importantes. Pero el aerógrafo es una técnica que nos permite reducir las etapas en la pintura. Si os dais cuenta, estamos realizando no solamente líneas sombreadas y a la vez, estamos detallando. El aerógrafo es un instrumento que nos permite realizar las degradaciones de las masas tonales de una manera rápida y limpia, muy limpia. No es necesario las degradaciones y los tonos, no es necesario degradarlos, fumarlos o suavizarlos con ningún material para suavizar o difuminar, como el difumino o los dedos. Se consigue rápidamente apretando el botón y realizando las pasadas con el aerógrafo. Las degradaciones salen rápidamente, al instante. El resultado en un trabajo de aerografía es algo bastante laborioso y bastante refinado. El aerógrafo nos permite realizar un trabajo muy fotográfico con menos tiempo que otros medios. Aunque, si se quiere realizar un trabajo excepcional y superrealista, el tiempo también es importante. Es decir, llegamos a utilizar bastante tiempo también. El volumen del retrato se está consiguiendo de una forma rápida, de una forma efectiva y estamos consiguiendo la perspectiva y el volumen de la cara de una manera bastante eficaz y muy efectiva. Como decía antes, no es necesario con el aerógrafo difuminar y pasar el dedo o un difumino para degradar los tonos, las masas, las sombras, porque con el aerógrafo se consigue rápidamente. Lo cual no quiere decir todo esto que hemos dicho, que el aerógrafo es una técnica sencilla. No. La verdad es que dominar el aerógrafo requiere mucho tiempo y mucha práctica. ya que es una herramienta que requiere mucha decisión y mucha seguridad para lo cual es necesario haber tenido una práctica constante y plena durante mucho tiempo. Solamente así se llega a dominar el aerógrafo, a base de mucha práctica, tiempo y constancia. Esa decisión que estamos viendo en esta realización de este retrato es imposible obtenerla la primera vez que una persona utiliza el aerógrafo. Es imposible. Nadie prácticamente lo consigue. Si percibís una seguridad en mi trabajo, en mi mano, es debido a la experiencia y la cantidad de tiempo que llevo utilizando el aerógrafo. Bien, de momento dejamos el primer retrato apartado temporalmente y vamos con el segundo que ya lo hemos terminado. Estamos ahora detallando el segundo trabajo con un pincelito fino. Estamos sacando los brillos y las altas luces. Los pelos más claritos, las zonas más claras o los altos brillos. El resultado es un retrato bastante efectivo, bastante realista. No solamente vamos a utilizar el pincel para sacar los brillos y acentuar luego los tonos más oscuros, sino en este caso de los brillos y los tonos claros vais a ver como enseguida voy a coger una goma y a sacar altas luces borrando. Vamos a usar el pincelito. Hay algo que Estamos a punto ya de terminar con el pincel blanco y como decía, estamos a punto de coger ahora la goma. Bien, ahora es cuando hemos cogido la goma y como podéis observar, estamos sacando altas luces, no demasiadas altas luces, son digamos medias luces, porque las altas luces ya las hemos hecho con el pincel. La goma nos permite sacar esas luces, esas líneas, no demasiado blancas, sino intermedias. Y ahora cogemos el pincel para sacar líneas y ángulos oscuros, los más oscuros. Con el negro acrílico sacamos algunas líneas negras, con lo cual acentuamos ya el volumen del retrato y su definición. El retrato ya obtiene un aspecto bastante realista. Bien, ahora vamos al primer retrato, a detallar, a sacar los detalles. Entonces, lo que hemos hecho en este caso, en vez de coger el pincel, la pintura acrílica blanca, hemos cogido el acrílico negro. Acentuamos líneas, ángulos y definiciones oscuras, las oscuras, para definir detalles. líneas de pelo, ángulos, definición de los ojos, cejas, pelos de las cejas, pestañas. Eso es lo que nos permite realizar el pincelito pequeño y el negro. Y ahora hemos cogido la goma de borrar y estamos sacando brillos y luces altas. Y nos permite realizar también algunas arrugas. No solamente las altas luces, sino algunas arrugas también. Con lo cual, el retrato va adquiriendo ya un carácter bastante fotográfico. ¿Veis? Arrugas en la frente, no demasiadas. Algunos pelos. En las cejas. Pero, por supuesto, esto no es todo. Ahora, al final, vais a ver cómo cojo el pincel y con acrílico blanco termino de sacar altas luces y brillos intensos con el blanco. ¿Veis? Ahí ya he cogido el pincel acrílico blanco y ya estoy sacando las altísimas luces que hay. Ya que la goma de borrar no nos permite sacar esas luces tan intensas. Por eso cogemos el pincel al final. El resultado es un retrato bastante efectivo. Bien, amigos, espero que os haya gustado el dibujo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.